Quiero decirle a los argentinos que he decidido ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mi provincia, en las elecciones legislativas del año 2025. Cuando se lo conté a mis amigos, a mi familia, a mis afectos, me preguntaron, ¿para qué, Fernando? ¿Para qué meterte en esa mugre, en este barro de la política? Si estás tranquilo, reconocido profesionalmente y no tenés mayores apremios económicos. Y mi respuesta fue precisamente por eso. Porque no puedo seguir contemplando una realidad que duele y que lastima. La realidad de una provincia enormemente rica por su extensión, por sus campos, sus industrias y por su gente. Y al mismo tiempo enormemente carenciada y pobre. Acorralada por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el narcotráfico. Acorralada como lo está nuestro querido país. No me puedo quedar de brazos cruzados al escuchar y ver en los medios de comunicación que los mismos impresentables de siempre, los cultores del fracaso, de la corrupción, del desastre que vivimos, volverán a ser candidatos salvadores. ¿Salvadores de qué? Me pregunto, los argentinos necesitamos una nueva alternativa, un camino distinto a esa vieja política viciada y cargada de coimas, tranzas y negociados. Siento y estoy absolutamente convencido de ser esa opción. Porque no he pertenecido ni pertenezco a ese circo. Soy un outsider con las pelotas que a ellos le faltan y la decisión que ustedes saben a mí me sobra. Soy una alternativa nueva con proyectos para cambiar la triste realidad que padecemos. Tengo para enfrentar como se debe a la inseguridad en todas sus formas y en todos sus estilos. Sé que estoy listo para hacerlo. Nos hablaron tanto, tanto de la casta y del ajuste que iban a pagar ellos, pero lo están pagando la gente, la clase media, los trabajadores, el comerciante, los jubilados y los más humildes. También nos dijeron que si ganaban las elecciones no iba a haber más casta en el gobierno. Bueno, lamento decirles que nos mintieron. Nuevamente, 70% del gobierno son kirchneristas pro-radicales. Seguimos esperando lo nuevo, lo puro de la propuesta libertaria. Veo sí, con tristeza y desilusión, como a nuestra vicepresidenta Victoria Villarruel, quien acompañó a mi ley desde aquellas primeras instancias donde iban tal vez a una plaza a hablarle solo a 10 personas, hoy está totalmente desplazada y ninguneada. Y a eso debe sumarse la injusticia de la difamación cuando la tratan de traidora. El panorama es oscuro, sombrío, aunque hay que reconocer que este gobierno logró correr algunas sombras tenebrosas que nos destruyen, que nos han destruido por completo, como el control de la inflación. Hay que reconocer que se ha quitado del medio a los intermediarios de la pobreza, a los que sacaban el dinero a los más humildes, a los más pobres y obligaban a marchar a los piquetes. Hay que decir y celebrar que se puso freno a esa lacra. Que han desaparecido por completo a los beliboni y los pérsicos. Hay que aplaudir el cierre de diferentes ministerios que no servían para nada, salvo para funcionar como centros de adoctrinamiento y antros de militancia. Pero falta, falta mucho. La lucha es de todos los días, segundo a segundo. Mi querida provincia de Buenos Aires, hoy es manejada por Kicillof. Está explotada por donde se la mire. Robos, asesinatos, trabajadores que salen de su casa y les arrebatan la vida por la nada misma. A la juventud que asesinan por la noche y también les arrebatan la vida como si nada. Ni hablar de la pobreza que nos golpea todos los días en las calles y en los barrios sin cloaca, sin agua potable, sin asfalto, entre montañas de basura y contaminación. Una provincia y un país hackeado por el desempleo, la educación, la falta de educación, la miseria de los jubilados. Y como si esto fuera poco, una política patética, vergonzante, plagada de insultos, peleas, escraches a periodistas y agravios entre los líderes políticos. Milei y Cristina. Viven realmente otra realidad. Viven en otro mundo. No aguantamos más a los políticos rancios. A los que huelen a fracaso. Por eso convoco a todos los argentinos a que se sumen a este nuevo proyecto que estamos construyendo por una nueva política. Sin corruptos, sin tranzas, sin curros y por sobre todo sin los mismos de siempre que están atornillados por décadas en sus cargos. Ahora sí, por mi provincia, ahora sí por mi país. Fernando Burlando, 2025. Gracias. Gracias.